Es una de las características también de esta asamblea donde se va a resaltar o donde se está resaltando este problema de hacer comunicación incluso por parte de muchos presidentes hacer comunicación a través de las redes sociales y dejando de lado los medios de comunicación esto implica muchas veces dejar de lado conferencias de prensa donde los periodistas tienen y pueden estar preguntando y repreguntando o sea que se ha cortado esa comunicación creo que los presidentes de varios países están actuando de esa forma que es simplemente autoritaria es tratar de una comunicación vertical esto de que las redes sociales en ese sentido democratizan la comunicación en ese caso es todo lo contrario es un autoritarismo del poder de poder informar en forma verticalista hacia las audiencias Señor Trotti, lo que hablamos desde hace tiempo incluso el viernes se empezó a ventilar en relación a la digitalización de los contenidos periodísticos que van a cambiar la estrategia de negocios hace más difícil o crea más desafíos en lo que es la aplicación Yo diría que bueno, entre desafíos siempre los desafíos traen oportunidades y creo que los medios de comunicación están demostrando a través de distintas formas, distintas estrategias ya sea con el pago de suscripciones digitales o tratando de monetizar los demás contenidos es que simplemente se trata de una oportunidad de experimentación se está buscando el modelo nadie tiene la fórmula exacta hay muchas variantes y creo que eso es realmente lo que están haciendo los medios dentro de la CIDA la continua discusión del modelo de negocio de los medios de comunicación cómo seguir trabajando para que los medios sean sostenibles cómo mantener esa sostenibilidad en el tiempo de acá en más para hacer lo que siempre se hizo buscar que los medios sigan con cierta solidez económica para poder mantener independencia total de cualquier órgano privado o público y ese es un poco creo que el objetivo con lo que nació la CIDA hace 75 años la independencia de los medios y llegar a este momento de la misma forma la CIDA